Hola, mi nombre es Fernando Santulo, soy músico, soy miembro de Peyote Asesino y colaborador de Bajo Fondo, para quienes compuse las canciones El Mareo, interpretada por Gustavo Cerati, y Lluvia, que es su más reciente single. Como solista tengo ya dos discos, el primero de 2009, Bajo Fondo, presenta Santulo, y el segundo en directo de 2012. En este momento estoy en el proceso de producir, grabar y editar mi segundo disco de estudio como solista, y por eso decidí financiar el proyecto a través de un crowdfunding, que me parecía una idea interesante en el sentido de que de alguna forma modifica los roles tradicionales en cultura, que es alguien produce y alguien recibe, y coloca al consumidor de cultura en el papel de generador también de proyectos y de alimentador de la creación. Una vez decidido esto del crowdfunding, me parecía que la plataforma adecuada era Ideame, ya que conocía el trabajo de ellos con otros artistas uruguayos y argentinos, y bueno, decidí hacerlo con ellos, y en el rubro recompensas, a las personas que colaboren con el proyecto, con llevarlo adelante, están desde discos autografiados, camisetas, créditos en el disco, shows, participación en shows, y hasta un mini concierto acústico de Santulo en un lugar a elegir. Así que nada, ojalá les interese el proyecto, en la página web van a encontrar toda la información, y ojalá sea un éxito. Y después de esa explicación didáctica, bienvenido Fernando Santulo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué es un crowdfunding? El crowdfunding es una fea palabra y larga en inglés, que viene a ser algo así como micromecenazgo, ¿no? O sea, viene a ser como que en lugar de conseguirte un sponsor para hacer un disco, un concierto, lo que sea, convocás a gente que a través de pequeños aportes vaya financiando el proyecto, y a su vez esos pequeños aportes reciben una serie de recompensas, en algunos casos materiales, en otros casos simbólicas, como premio, digamos, a esa colaboración con el proyecto. Digamos, yo me pongo en el lugar en el que viví hasta hace muy poquito tiempo que me enteré cómo se graba un disco. El disco no es que hay un sello que viene y te dice a vos, acá tenés un estudio para grabar, grabalo y después yo lo vendo. Bueno, eso es un poco el modelo clásico, ¿no? En los 70 los estudios, las discográficas, digamos, tenían hasta su propio estudio. Entonces venía la discográfica, invertía un montón de plata y no sé qué. El tema es que la venta de discos ha disminuido, el negocio de la música está cambiando y ya las discográficas no tienen un gran interés en invertir todo ese volumen de plata porque aparte probablemente no lo recuperen, por eso no tienen interés. Entonces a veces las discográficas funcionan como bancos, te adelantan la plata y vos haces el disco y después a cuenta de las regalías que ese disco vaya general te van cobrando eso, ¿no? O sea que como que vos tenés que pagar la grabación, el artista va a estar en ese lugar. Eso sí, eso digo, yo cada vez que he grabado, prácticamente siempre, salvo el disco en vivo que lo absorbió todo el sello, por lo general vos terminás pagando una parte importante o todo de la grabación. Los sellos actúan como bancos en ese sentido. Con esto es un poco como que el banco es un colectivo de gente que no conoces pero que se supone que se interesa por lo que vos estás haciendo y por eso se acerca al proyecto, ¿no? ¿Y cómo llega esa gente a hacer ese banco, digamos? ¿A través de una página de internet? ¿A través de qué tipo de contacto yo puedo ir y agarrar y decir, bueno, quiero poner 317 pesos para la grabación de este disco? Claro. Bueno, eso en realidad es una plataforma, que es una plataforma web que se llama Ideame, que son... Yo la conocí porque Fran Igles hizo su último disco, lo financió con ellos, o sea, lo financió a través de ellos, ¿no? Lo financió con los micromecenas, digamos, pero lo hizo otra vez esta plataforma. Y es este... Funciona a nivel latinoamericano y viendo que la experiencia de Fran Iglesias había sido buena, agarré y dije, está, me contacté con ellos y este... Y nada... Igual el disco no está solo financiado por... Digamos, el disparador de este disco, en realidad, del hecho de meterme a grabarlo, fue una pequeña financiación que me salió del FONAM, que eso fue como el punto de partida, ¿no? ¿Y eso te dio una base? Claro, teniendo esa base dio para embarcarse en un proyecto. Porque hacer un disco cuesta bastante más plata de lo que se piensa, no como una película, pero... Decías que el proceso se vuelve como más colectivo, digamos, ¿cuál...? ¿El público entiende, o querés que el público entiende, o uno le explica, o cómo sería eso de agarrar y decir... Pasaste a formar parte del proceso de creación? Claro, la cuestión es que hay como unos roles medio como clásicos dentro de lo que es cuando vos haces un disco, o cuando producís una cultura o una obra de arte. Y es que muchas veces el usuario está considerado como el consumidor final del asunto. Es un simple receptor pasivo. Claro, recibe lo que se hizo. Le agarra el material y lo escucha. Y hay unas industrias que se encargan de generar todo eso. Con el crowdfunding lo que cambia es justamente eso. O sea, al no estar del todo involucrada en esa industria, el microfinanciador es quien está propiciando que la obra misma exista. Entonces, por eso decían las recompensas simbólicas. De pronto para alguien es más importante que recibir el CD, es más importante aparecer en los créditos del disco, por ejemplo, y sentir que él tuvo que ver con ese proceso. Porque las recompensas, ¿cuáles serían? Por ejemplo, aparecer los créditos del disco, sé que hay una que es hasta el tope, digamos, de recompensas, un show acústico. Claro, dependiendo del volumen de la colaboración, hay algunas que son reales, como por ejemplo, el CD autografiado. Después hay otras que no son tan... son reales, pero son más bien simbólicas, como por ejemplo, aparecer en los créditos del disco o recibir un EP con remixes de las canciones del disco, que es exclusivo y solamente va a ser para quienes colaboren, no va a estar a la venta en ninguna otra parte. Camisetas. Esos colgados que quieren tener una rareza, ¿no? Claro, claro. Alguien que se interesa por el artista hasta el punto de querer tener una rareza de ese artista. Y a la vez, hay cosas, por lo que mencionabas vos, el premio mayor es aparecer como coproductor del disco y recibir, disfrutar un mini show acústico en un lugar a convenir. Dependiendo de disponibilidad y todo eso, pero es un premio mayor. Claro, siempre se pone como de acuerdo. Yo lo escucho así y también agarro y digo, chavo, hay que poner una cantidad de plata. ¿Cuánto es el mínimo? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, eso depende de lo que vos... ¿Está tabulado lo que se puede poner? No, no, eso lo decide cada artista, ¿no? O sea, vos podés establecer... podés arrancar muy abajo y preferir tener una base amplísima de gente que ponga poca plata o podés hacer un poco las dos cosas. No poner límites a esa base de gente que pueda interesarse poniendo lo que puede y de repente también buscar alguna empresa o lo que sea que pueda interesarse por la parte alta, digamos. Entonces no hay un mínimo establecido. El mínimo suele ser más o menos que lo que te sale un CD en el mercado. Para que sea interesante para el financiador, digamos, ¿no? Claro. Y en cuanto al tope, lo que funcione razonablemente dentro de lo que estás pidiendo. O sea, tampoco hay un tope establecido. Bien. Además, igual ya está todo garantizado, entre comillas. El disco se llama El Mar sin Miedo. Lo vas a estar presentando más en La Trastienda el 25 de abril. Sí, más que presentándolo, La Trastienda es una especie como de... Claro, porque la presentación del disco la haces después de que salga el disco. Bien, perfecto. Y el disco nos saldrá hasta junio, julio, calculo. Pero La Trastienda es una chance también de estas canciones que estamos grabando. Algunas ya las tocamos en vivo, pero muy poquito. La idea es aprovechar y La Trastienda para adelantar por lo menos medio disco, digamos, y ver cómo esas canciones... Y empezar a decirlo con el público. Claro. Y aparte, sobre todo, ver cómo reacciona la gente, pero también ir puliendo la versión en vivo, ¿no? Que nunca es idéntica a la del disco tampoco. El primer disco tenía, que lo hemos hablado algunas veces, tenía un aire, un cierto aire a separación, a desamor, a bronca, de esa que nace de los vaivenes afectivos. Entonces, ¿este qué tono va a tener? Por lo pronto la tapa es blanca. Opa, de momentos luminosos. Sí. El álbum blanco de Santulo. Algo así. No, en realidad es como muy mezclado, ¿no? En el otro tampoco hubo premeditación. Simplemente apareció, claro, en ese momento. Y ahora un poco lo que ha ido apareciendo en estas canciones, que llevan ya... Las he venido componiendo en los últimos tres años, digamos. Hay un poco de todo, ¿no? Hay cosas como muy optimistas para... Tratándose de mí, me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Con respecto al promedio no sé si es muy optimista. Pero hay como... Es distinto, es un tono diferente. Hay más rock, hay como más... Una energía distinta que no estaba en el otro disco. Claro, porque podés tener una vinculación también con una especie... Un rock medio metalizado o con algunos rock medio duros que te van un poquito, ¿no? Como que te dan... Sí, igual sin embargo en este disco intenté... O sea, intenté que hubiera rock, pero que no fuera fácil decir de dónde venía ese rock, ¿no? Que no fuera tan claro, que no fuera de género. Yo diría que más que rock, lo que hay es una energía rockera en el disco. Bien. ¿Y algún cruce raro al estilo de solo con Chica Material de Madonna? No, hay una versión de los argentinos Don Cornelio y la zona. Te ocupa un poco el lugar que ocupaba solo en el otro disco. Pero después sí, hay cruces raros como de canciones que parecen que son una murga, pero terminan siendo otra cosa totalmente diferente. Canciones que arrancan rock y terminan siendo otra cosa tan distinta. Esos son como cruces que a mí me gustan siempre y están presentes. Y van a estar presentes. Quiero repasar igual para la gente que se cuele, y por lo menos que quiera averiguar cómo es que funciona esto. Hay una página que se llama ideame.com. No, ideame. Ideame. Y más nada. Idea.me. Ah, idea.me. Perfecto. En idea.me uno puede ahí encontrar el proyecto de Fernando Santullo para su nuevo disco, para El Mar Sin Miedo, y a partir de ahí ver cómo es todo ese sistema de colaborar para financiar la obra de un artista. Claro, hay toda una explicación ahí sobre cuál es el sentido del crowdfunding, todo esto que estamos hablando, explicado en forma linda y que se entienda. Porque yo entiendo que es un proyecto, es una cosa medio extraña todavía. Pero en Estados Unidos funciona bastante bien, en Europa se hace bien, y acá de hecho lo hizo Franny y le funcionó muy bien. Claro, y si ya lo hizo Franilas, ¿por qué no que haya un segundo disco crowdfunding financiado? Después eso se edita, ¿por qué sello? Bueno, la idea es sacarlo con Bizarro, que es el sello con el que estoy trabajando, pero lo haces como un acuerdo de licencia. Igual Bizarro aporta algo también para este proyecto, porque me interesa que el sello esté al lado, porque está mucho más bueno cuando el sello juega bien pegado a bosque, cuando es simplemente un artista que licencia. Pero después el material es tuyo, digamos. O sea que si después tienes en otro país a editarlo con otro sello, es una negociación que haces. Claro. Que se borse. Sí, bueno, todavía no sé exactamente si ocurrirá eso, pero sí, en principio... Pero te da la posibilidad por medio. Sí, te da la posibilidad, sí. Que si no, en otro caso sería un derecho exclusivo del sello. Sí, pero por lo general después los sellos siempre conversás, y si el sello no tiene ningún plan al respecto, no hay problema. Acá en este caso sería así, directamente no hay problema. Bueno, perfecto. Fernando, gracias por la visita, sé que estás además en plena grabación, estás en días de maratón, que te sea leve el resto de la jornada. Bueno. ¿Le estás cocinando a los músicos, puede ser? Sí, lo que pasa es que son muchos días metidos en el estudio y alguien tenía que hacerse cargo de la cocina y fui yo, salí sorteado. Perfecto, suerte con el menú. Gracias.